¡Bravo, Arturo! ¡Eh, López! Cuéntame esa historia como se escapó de Alcatraz Te la voy a cantar Para ti, para Ceci, para Tam Y para todo el mundo ¡Canta, Lorenzo! Yo, que he nadado en siete mares Y en agua dulce Me he peleado con caimanes Yo, que he vivido en la Bermuda Y en la noche Bailaba con barracudas Yo, que he pensado un día a cazar Una delfina en ese mar Pero las orcas me han seguido Y tiburones me han herido Y hoy, que estoy en esta playa Después de un tiempo Nando con las mantarrayas Sí, todo es lo mismo Las conchitas Los cangrejos, los mariscos Hasta que un día vi pasar Una sirena de alta mar Y con su canto me he atrapado Y de pez cambia pescado ¡Pescadizo! Hazme el amor Amor a muerte Y con tus besos Ven cámbiame esta suerte Hazme el amor Amor a muerte Y con tus besos Ven cámbiame esta suerte Llevo el amor Llevo el amor Sirena hasta la muerte Amor Revolcón y revolcón En la isla del frontón En Plutacana En Varadero Yo soy el mero mero Yo soy el pez El pez Y no pescado Y aquí me tiene preso Y atrapado Entre las rocas Encadenado En la isla de Alcatraz Con pelusas Ricky Marcos Cimetas Esos eran convictos Yo estaba preso Por amor Y la sirena Me había hipnotizado Yo que soy la 29 El se me pega Con mi pata Luchito De Ginebra Paludo Una sirena Ha cambiado Mi suerte Y con su canto Ella me atrapó Entre las rocas Las olas Y el vino Entre las algas Ella me besó Un remolino De amor Que formamos Y que en ceviche Casi terminó Con su cuerpo Me enloqueció Con su canto Me hipnotizó Y entre besos Ella me cantó Con su cuerpo Me enloqueció Con su canto Me hipnotizó Y entre besos Ella me cantó Hazme el amor Amor a muerte Y con tus besos Ven cámbiame esta suerte Pescadilla Hazme el amor Amor a muerte Y con tus besos Ven cámbiame esta suerte Yo soy el pez Yo soy el pez El pez Y no pescado Y aquí me tiene preso Ya atrapado Entre las rocas Encadenado En la isla de Alcatraz En el Callao En Cosa Muy En la isla del Muy Muy Happy Ending Man El pico de Perú Y Chimpú Hazme el amor Tengo la voz y bendita Amor a muerte Amor a muerte La vida es corta Ven déjame tenerte Hazme el amor En La Habana Amor a muerte Esca Juan Y revolco Tengo la voz En Miami En Nuevo En Paradero Yo soy el mero Hazme el amor Tengo la voz y bendita Amor a muerte A muerte En Ibiza Con Antun Un poco loco Entre Cancún Con un bumbum Tequila Bumbum Hazme el amor Es la voz así Amor a muerte Y revolco Tengo tanto camarón Este pescado Se escapó Hazme el amor Y revolco Tengo la voz Amor a muerte Y así fue Que me escapé Por abajo Del Golden Gate ¡Pescadito!